¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay sonido, chicos, así que está un poco raro aquí Ok, aquí le pegamos una vez Tenemos que pararle tres veces, así que dice ¡Garra! ¡Habéis herido ni peor! Y eso me enfurece Otra vez el picotazo ¡Ahí está! Solo es lanzarse a los ojos Pero ¡Ay! Él me alcanzó con su garra ¡Toma eso! Dice Que se agarra la bronca con el pajarito ¡Ahí está! Le agarramos justamente cuando quiso agarrarnos el... 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 la taza, digo con su... con su... con su tenaza Y ahora entramos a su cons En su casa encontraremos las piezas que faltan Eh... comeremos las... bueno Estas cosas de aquí de comer las notas musicales Lo haré fuera de cámara para poder Eh... tener una... una... este... Colocarlo aparte porque demora bastante Comentar todas las notas musicales Hay un candero que quiso sorprendernos, lo atacamos Ahí también lo atacaremos, ¡Toma! ¡Listo! Y ahora tenemos que Comer todas, todas las piezas Ahí está la pieza Faltante del rompecabezas, aquí hay que cogerla Con doble salto Y tenemos una pieza más de este mundo Creo que es la pieza, a ver, queremos que pieza es Casual y guarda, la pieza número 7 Solo nos faltarían tres piezas, ¿no? para completar Este mundo de cada tesoro escondido Y vamos a tener el giro afuera Me dio curiosidad subir... ¿Qué cosa es esto de aquí arriba? ¿Qué cosa que no sabía que es? Ok, saldremos de mi entonces Bueno, 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 bueno Ahora iremos por tres piezas más que nos faltan Eh... me recuerdo que tendríamos que ir primero por cuál Creo que vamos a ir... Eh... para ir a buscar la... La del tesoro escondido Que... clásico de los... De los tesoros que siempre tenemos que buscar las piezas... Eh... las... ¡X! Ok, entonces iremos Esto estaba en la parte de arriba, vamos a hacer este salto Para poder subir arriba A ver... hay cuidado con esos tipos Que... los cofres que muerden De hecho, tengo que buscar un cofre parecido a este De hecho, no sé dónde está Creo que estaba en la parte de acá arriba Bueno, buscaré un rato hasta que... lo encuentre Bueno, aquí, este... Debería estar cruzando este... Esta... este pedazo de agua Y aquí es lo mal que el tiburón no va a perseguir Snaker huele a una sabrosa cena Jeje, quédate Ya me va a querer morder y tengo que escaparme Ah... lamentablemente no puede subir a los... a los... a las... a las cajas Jeje, y escapamos tranquilamente ahí Creo que la vez pasada nos mordió Pero bueno Ahora iremos... a ver... revolteamos Volteamos Y el otro tesoro debería estar más adelante Saltemos a ver Y avancemos A ver... hay que tratar de... encontrar en donde está Creo que está en la parte de acá arriba Y esta parte sí nos podemos caer Porque el tiburón puede venir a mordernos después Y es un poco complicado hacer los saltos Pero... no tan difícil Así que... subamos cambiando de cámara siempre Porque nos podemos caer Es bueno cambiar de cámara Ahora subamos arriba Ahí está la parte de la X Quien no me había dado cuenta porque era diferente en las texturas Así que... Hacemos... El pico taladro Y si así buscáis oro Se quita las pistas Ok... me da la flecha que tenemos que seguir Y tenemos que ir volando obviamente Así que... Vamos a volar con Kazui Vamos Kazui Llevanos al lugar escondido Dice que tengo que ir de frente pero... Va a ser un poco complicado Tenemos que buscar la otra plataforma donde está la X Desde acá arriba podemos poder verla normal Ahí adelante está Ok... bajemos tranquilamente con Kazui Tranquilo Kazui no te vas a caer Jeje... Ya aquí es Ok... vas a bajar con un pico taladro Ah... no le dimos No importa Ahora se le damos Ok... la flecha nos indica que hay otro salto más Ok... tenemos que seguir saltando entonces hacia otra plataforma Volvemos entonces Allá es Esta esta está más cerca que la otra Vamos a volar a los extremos No estaba tan difícil esto de aquí A ver... llegamos ahora Bajemos con un pico taladro Esta vez la hicimos bien Ahora saltamos Otra vez a volar Hacia el otro extremo supongo Ahí está Ahí está el otro extremo De hecho hacia el lado hay una letrellita de una partecita de la isla que dice Eh... Isla de Disho Ah pero creo que es el tiburón creo Jeje... Bueno activamos esta parte de aquí Vámonos Saltemos otra vez Y sigamos volando A ver... ¿Dónde conseguimos el tesoro? Ah ya... Esta es la última plataforma ya Hay que activarla Hay que activarla Hay que activarla Bueno chicos agradecer a todos los que están apoyándoles a la serie de chicos Yo sé que... No sé tener otra serie de Pokémon porque Kim3DS está de vacaciones No está... Con internet en este momento Así que no podemos sumantinar la serie de Pokémon Por lo que... Eh... Haré otra serie Mientras tanto haré unas colaboraciones con unos compañeros Eh... Que ya dejaré... Por ahí en los comentarios Y tampoco el... El canal de Nido Dali Jeje... De interrogación no sabemos dónde está Eh... Nido Dali está... Está todavía... No está todavía creado Ya crearé el canal después Pero ya... Todavía no hay videos Todavía no hay grabaciones así que por eso lo crearía Jeje... Ya cuando haya novedades les diré Ok... Aquí está el tesoro escondido Estaba a un costadito nomás Y dice... Cuidado con abrirme Y se quiere que le abra con cuidado Pero no usaremos el cuidado Mira... Nos está atropellando la caja Haremos el salto doble No nos deja hacer el salto doble A ver... Haremos... Ahí está... Listo... Con un picotazo te pides Picota al lado para ti Y comamos la pieza... Número 8 de esta... Isla chicos Ahora nos va a faltar dos piezas aquí Donde estarán esas... Esas piezas de rompecabezas Ahora vamos a ir a buscar la que está... Eh... Ayudando a... Vamos a comprar energía Ayudando aquí al... ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Al vasito... Al vasito roto Me lo vi la pasada No sé si lo vimos Pero está rotito Ahí nos va a hablar Yo tener fuga No servir para agua Puede oso... Tapar agujero con... Guijarro Si podemos Hacernos Y tenemos que... Lanzar los huevos hacia atrás Acelante... No, hacia atrás Kazui Y tenemos que encestarla ahí como jugando Jaja Vamos a encestarlo entonces A ver... Dale, dale No, para adelante no Kazui Para atrás Ahí da uno, dos y tres Listo Solo son dos creo O tres no me acuerdo Segundo... Dos no son Fuga pachada Ahora vaciar agua para el oso Ok, nos ayudará a vaciar esta agua de aquí Y... Susplutar porque esa cosa no puede vivir sin agua Jaja Y... Hay el puzzle que tenemos que entrar A este don cangrejo Y tenemos que derrotarlo Ok Así que vamos Saltamos ahí A ver con la entrada Que está por otro lado Incluso le voy a vaciar esto de aquí Para poder entrar Lo puede comer Creo que no Tengo que comer más rápido Me dice que es comer las... Las motores musicales ahí Ok, aquí adentro es otro que... Eh... Eh... Dice... Ah... Bola de pelo Parece saber... Resuelve mi puzzle Y un premio podrás tener Ok, aquí es un tramposo ese cangrejo Así que tenemos que... O este... Rápidamente... En cien segundos poder escribir Banjo Kazui Que es la clave Lo malo es... Es que tenemos... Eh... Los cien segundos para poder hacerlo rapidísimo Ok, así que lo vamos a hacer rápido Otra J Aquí en el fondo de la esquina Y podemos agarrar cualquier O que está ahí Hay una O aquí Y una O que está ahí abajo Porque Kazui Banjo llevando su O Incluso tres O vamos a usar Banjo Kazui Buscamos la K De esta por aquí abajo He quedado exacto Aquí está la K Y ahora una A ¿Dónde está una A? Ok, acá arriba Kazui Ahora la buscamos la Z A ver la esquina ahí está Ahí está la arriba Como no puedo ver la Z grama Jeje Kazui Kazoye Doble O A ver una O ¿Dónde está la otra O? ¿Dónde está la otra O? ¿Dónde está la otra O? Abajo en la esquina debe estar Ahí está Kazoye, ahí está la I arriba Y nos falta la E ¿Dónde está la E? Cualquier E Ahí debe estar la E Y listo, hay una clave Dice Tras las puertas Tras la puerta del premio está Pero antes En pedazos Te voy a cortar Jeje Así que hacemos pico... Ok, ok, ok Tranquilo, pico taladro No lo hacemos nada Vamos a hacer el pico taladro Hacia arriba O no, no, no Si, hasta con su espaldita Nos puede golpear Ok, lo derrotamos Comemos un poco de vida Y cogemos Ay, no, no Kazui, ¿qué haces? Kazui, salte hacia arriba Ok, cogemos La pieza que nos faltaba La pieza número 9 de esta Calatra solo escondido Muy bien Ahora tenemos que salir de aquí Y tenemos que buscar otro lugar A ver La última pieza Ya es recogiendo A los Gigi's A los Gigi's Y tenemos que recogerlos Fuera A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Tenemos que recoger los Gigi's A ver, vamos a ir en su búsqueda Son solo 5 Así que vamos a ir a buscarlos Eh... Vamos a comer acá Un poquito de las alitas Porque vamos a necesitar Unas cuantas Para poder volar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No me acuerdo Un dinosaurio pequeño Aerodáctilo Ok Yuppie Snacker También tiene postre Ah, me mordió Corre, corre, corre Corre Corre, nada diré Nada Tranquilos Ahí Ven Gigi, ven aquí Ven aquí Ah, me mordió otra vez Nom, 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 nom Sabroso Nos está muriendo Vámonos Vámonos A ver, llegamos Vamos rápido Eh, a ver ¿Dónde vamos? A ver, tenemos uno de los 5 El azul Vamos a ir a la parte del salto Para poder volar Pero no por acá ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah... ¿Dónde es? Bueno Ah Tiremos más rápido con Kazuhi Kazuhi puede Moverse rápido Con sus patidas Ahí vamos a cargarnos Ah, el otro está encima del barco Vamos a hacer el barco encima Tenemos unos dos musicales Me puede servir por si acaso Para no regresar Vámonos hacia arriba Yateshichi verde Bien, tenemos dos Y nos faltan tres Siempre el amarillo Es el que está más difícil de conseguir Así que los demás deben estar por ahí Vamos a ir a volar Ahí está para volar Vamos a ir a volar A ver, no nos quedemos de patadas Ok, el agua no nos quita nada Ahora busquemos El salto aquí tenemos que ver Pero vamos a ir por acá No, no se puede ver por acá Tengo que dar la vuelta De todas maneras Vamos a ir a Kazuhi Corre, corre, corre Súper rápido Vamos A ver, le damos el salto Oh, cangrejo me lavado Me vestiste Tenía que derratarte Toma Listo Ahora sí tenemos que comer Eh, bueno Comer, 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 comer ¿Está listo? A ver No más, no más, no más Estamos muy débiles Ya, su siete jugó uno No nos falte Saltemos Y tenemos que volar Así que hay que buscar La plataforma Está a fondo Ah, también hay una vaca Para volar también acá Esquinta creo que había una Para volar Y nos puede servir Estar aquí A ver, comemos una cuenta Notas musicales Que no mire bien siempre Acá tengo miedo de caer Porque esta parte Es muy delgada Y podremos volar Ok, entonces usamos el poder De volar Así A la plataforma Ok Volvemos entonces Y busquemos algo Falta Eh, ya cogimos el que está allá Hay uno allá De la parte de atrás De la De comerlo Me acuerdo muy bien Ahí está un munga Un munga Jejeje Ay, no lo cogí No importa Eh, vámonos más No importa Vamos a comerlo Ahí está, ahí está uno Vamos a tratar de comerlo Pero la verdad Uh, casi ya chocó No le di Usamos la plumita A ver si puede llegar Si puede llegar Si podemos Vamos a comerlo Bien Tenemos uno más Y ahora tenemos que Tratar de De, 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 de De, de, de Conseguir otro más Tenemos dos Tenemos tres, dile Faltan dos Y los otros dos Están un poco más difíciles de conseguir Vamos a buscarlos De vez está por ahí, ¿no? A ver, acá arriba Ah, ya verremos Correa Está en la parte de la esquinita En la parte Punta Por ahí Subamos un poco más Oh, a ver A ver, veamos cuántos tenemos Ay, creo Seguimos hablando Eh, ¿dónde estás? No, cofre No me comas No me comas No me mueras cofre Si me coges Vuelve, vuelve Vuelve, volvemos Que nos caemos Ahí estás Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te cojo, te cojo, te cojo, te cojo Vamos No lo cogí Hay que ir con cuidado Demos la vuelta Volvemos una vez más ¡Ahí! ¡Puntazo! ¡Lo cogí! Ja, ja, ja Lo cogí ahí de casualidad Pensé que no iba a cogerlo Porque estaba en la punta Bueno Tres uno más Ahora el otro El otro es el más difícil de todos Uy, no No me vengas No me vengas, me va a reventar No me vengas No me vengas Voy a ir casi Ahora aquí arriba En la parte de arriba de... En el faro estaba el otro Este está acá arriba En la parte del faro Pero vamos a ir volando Porque tenemos que llegar volando De todas maneras Y el más cercano para volar Es este de aquí Así que con cuidado No caernos Por este... Porque si nos caemos No creo que lo voy a subir Cuidadito, cuidadito Bien, la agarramos muy bien Ahora intentemos subir hacia arriba A ver Volando Deberíamos llegar a normal Así que tranquilos ¿No? Está por la parte del medio Usando las plumitas Si podemos elevarnos un poco más Vamos ahí Y aquí Está así Tranquilamente Vamos, vamos Tranquilos Y... Uh, uh, uh Casi no llegamos Pero bueno Llegamos, llegamos A ver Tratemos a ir por aquí Uy, casi me caigo otra vez Creo que caemos cada rato A ver, aquí arriba Creo que ese Está viendo un arbolito Ah, huevitos Bueno, no Debe estar hacia el otro lado A ver, giramos la cámara un poco Uy, esto que casi me quiero caer Avancemos Por ahí arriba Debe estar Oye, esta cuestión No quiero morder Pero vamos a irnos acá arriba No, también huevitos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Vamos arriba Te voy a otro lugar donde esté Nos falta el amarillo siempre ¡Ahí está! Vamos al amarillo Ya lo vi Pero ahora va a estar Un poco difícil subir por ahí Salto Cuidado Cuidado Subimos Tranquilos Y llegamos a donde está Aquí nos va a dar Nos dio ya la pieza Que bueno Cojamos la pieza Y con cuidado Porque ganamos La última pieza Del... Del rompecabezas Así que tenemos ya Los diez de este mundo Así que tranquilos Si nos vamos ahora Por fin Nos costó bastante Eh... Bueno, la conseguimos Así que tranquilos todos Ahora salto con cuidado Tranquilo Katsui Que te golpeaste Te golpeaste tranquilo Y volamos ahí El amortiguador ¿No? Uy... Rebalo Listo Ya chicos Vamos nosotros a estar aquí Vamos a irnos ya Aquí de la... De cala de estos escondidos Ahora sí No estamos diciendo ¿Por qué? ¿Dónde estás? Ahora sí No vamos a ir No estamos perdiendonos Aquí de cala de estos escondidos Así que... Vámonos Eh... Aquí tenemos que tomar la ruta Bien... Yo ahora lo que podemos hacer aquí Es coger... La pieza que está afuera Ahí está el cañón Así que tenemos que subir el cañón Ahí tenemos que estar ahí arriba La parte de arriba Así que saltemos Tranquilamente Subimos tranquilamente ¿Por qué hablo todo el rato? Es muy difícil rimar Tanto Jajaja Eh... ¿Qué te manda a rimar? La puja siempre habla con rima Ahí está las plumitas Y cogemos la pieza también Que está afuera Tenemos tres piezas que son afuera Tres o dos piezas, pero... Ah, segunda pieza de la parte del mundo de afuera Ok, ahora tenemos que regresar A la parte de... De las hormiguitas ¿Dónde lo he puesto? Aquí está la puerta Pensé que no estaba Jajaja Ok Vamos entonces a... A la parte de las hormiguitas A ver, vamos a regresar ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Curra, curra, curva Cámara Por favor Y subimos A ver... Este logro hay que escapar rápido Saltando Muy bien Y ahora tenemos que entrar adentro Vamos a entrar Qué chistoso, ¿no? Jajaja Bueno, ya Tenemos que entrar adentro a Gary A ver, tenemos que ir ahora al... El otro lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay que bajar por acá abajo Eh... Ahí está la hermana de Gruntilda Es su hermana hada Vamos a preguntarle Hola jovenzuelos Soy Belentilda La hermana buena de Gruntilda He llegado hasta aquí para ayudarlos Y a vencer a la bruja A la vieja bruja Jajaja Ya va siendo hora de que... Aprendan la lección Conozco todos sus secretos desagradables Y os contaré tres de ellos cada vez Que me encontréis Recordadlos bien, jovenzuelos Ya que os ayudarán a evitar un temible destino Pues haz ve si queréis que... Oíros Bueno, vamos a preguntarle Grunti se lava los dientes con... Una pasta de dientes con sabor a babosa salada Jajaja Pero... A ver otra vez También se lava el pelo con aceite de motor Jajaja Bueno, ese ha sido lo más desaladable que he escuchado Jajaja Bueno, vamos a continuar entonces Eh... A este topito Tengo que regresar Por atrás Por atrás A ver... Aquí abajo tenemos que resbalarnos Si, si, si Vámonos 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 Resbalándonos un poco aquí Tranquilo Kazui Ok Vámonos Como Kazui puede caber en la mochilita Sego raro Vamos entonces Esto es la parte de... La moda de Mumbo De hecho hay una... Este... Pieza que está allá arriba Ahora va a ser la parte de hormiga Ok, entramos entonces a la parte de hormiguitas Tenemos que... Primero vamos a ir Aquí a la izquierda Donde había... Una parte... De la pieza Que activamos Ahí vamos a comerlas Ahí está la comemos Así que no hay problema de comer o no comerlos A ver... Cuidado todo lo otro Cuidado En la esquivamos A ver... Tenemos que ir a por... Ay... El mono El mono va a molestar Grrr... Este ser... Árbol de Conga Ah... Teníamos que... Chimpi Chimpi Teníamos que llevarle una naranja para Chimpi A ver... Vamos a robar una naranja acá de Conga Vamos... Vamos... Corre... Corre... Vamos... Ya está listo... Vamos... Toma Chimpi tu naranja Así que... Tratamos de subir otra vez Ok... Acá ya tengo que subir Hacer el salto Y poder llegar... No... 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 Ahí está... Llegamos... Aquí los saltos van a ser visibles A ver... Cuidado... No hay como un tanto Jajaja... Aquí voy a dar... Listo... Vuelta... Salto... Salto... Cuidado... Salto... Salto... Ok... Aquí... Tengo que hacer... El pico tan raro... No... Bien... Listo... Ahí tenemos la pieza que está afuera... Y tenemos que salir... Así que... Hay que tener que mediar... Pero eso va a ser... Con la hormiguita... Así que... Veamos las piezas que nos faltan... Aquí nos falta completo... Pero tenemos que ir... Por las piezas que están afuera... Pero por las piezas que están afuera... Qué raro... Pensé que contaba con una de adentro... Sí... Ya tenemos las piezas completas aquí... Así que... La pieza que está afuera... Cuenta como las de afuera... Así como las que están en el cañón... Veamos... Miren... Tenemos 9 montañas... Y tenemos 91 monedas... Casi faltan unas cuantas monedas... Pero bueno... Casi todas completamos... Ahora... A ver... Corre... Bien... Con Kazui corremos más rápido... El mono quiere seguir molestándonos... Pero no lo va a lograr... Vamos... Vamos... Tranquilamente... Vamos... Subimos... Y tenemos que llegar acá arriba... A ver... No es por aquí... Es por el otro lado... Es por aquí... Vamos... Tranquilos... Saltemos... Esas hormiguitas... Ahí tenemos que ver su hormiga también... Para poder hablar con ellas... Adiós amiguito... Entremos entonces... Ah... Adentro... Jajajaja... Vamos a tratar de hablar con el Mumbo... Acá está Mumbo... A ver... Mumbo... Que no... Ahí se puede decir... Ah... Banjo tener muchas fichas... Subir a calavera y pulsar B... Para ver increíble magia de Mumbo... Ok... Mumbo... Tenemos que subir a tu... A ver... Tu calaverita... Oh no... Nos está convirtiéndonos... ¿Quieres comerte? ¿Qué nos haces? Oh... Somos una hormiga... Pequeña... Magia de Mumbo... Poder devolverte a la normalidad... Gratis... Devolver cuando vosotros estáis listos... Permita ser pequeña... Pero no estar mal para... Primer conjuro... Mumbo... Estaréis practicado... Ok... Tenemos que salir entonces... Pero... ¿Practicando? Salgando... Ok... Salgamos entonces... Eh... Amiguitas... A ver... Ok... Salgamos afuera como hormigas... Y va a estar bastante gracioso subir como... Como con todo su mochilita y todo... Jajaja... A ver si que sí vamos... Eh... No, no, no nos das... Ok... Aquí no es... Tenemos que tratar... Llegar al hormiguero... ¿Dónde estás? Hormiguero... Saltemos... Ok... No nos caemos como... Porque tenemos la... Habidad de hormigas... No nos pegamos a la pared... Jaja... No tanto poco... Pero sí... Ahora acá están las hormigas... Nos van a preguntar cosas... Eh... ¿Dónde has conseguido esos... Pantalones? ¡Los quiero! Jajaja... Hay hormigas envidiosas... También quieren coger mi pantaloncito... Hay que entrar aquí... Porque tenemos que cobrar la ficha que está ahí dentro... Ok... Aquí también hay otra hormiga... A ver si no... No dice nada tampoco... Dame esa mochila tan guay... O si no... O no... No nos pegues... No nos pegues... No seas mala hormiga... La tenemos que subir aquí... Subamos... Acá yo nunca, nunca... Saltemos... Oh... Tranquilo, tranquilo... Ya... Vamos a subir... Esto es difícil porque... El mando nos ayuda... Jaja... Saltemos... Ahí... Saltemos... Ahí... No... Nos caemos otra vez... Hay que ir con cuidado... A ver... Tratemos de subir... Esta parte es un poco difícil... Siempre... Siempre demora... Ahí está bien... Ahí está bien... Salto está bien... Ok... Otro salto también... Llegamos... Muy bien... Falta un salto... Ya que hay que ir con cuidado... El salto... Vamos... Vamos ahí... O no... Otra vez nos caímos... No puede ser... A ver... Salto... Llegamos... Salto... Salto... Jaja... A ver... Tenemos que ir muy bien... Entonces... A ver... Salto... Bien... Salto... Todo bien la salita... A ver... Esta es la parte difícil... Esta es la parte difícil... Salto... Llegamos... Bien... A veces hay que ir más atrás... Pero esta vez no... A ver... Tenemos que hacer la vuelta... Otro es la hormiga... Y otra hormiga por aquí... No hay otra hormiga... No... Si hay otra hormiga... Vamos... Salto entonces... Ay... Malo... Malo... Si malos los saltos... Caramba... Saltemos... Bien... Saltemos... Bien... A ver si podemos seguir... Saltemos... Hoy no... Nos caímos... Pero menos mal que nos caímos al hueco... Ok... Tranquilos... Tranquilos... Mmm... Está difícil... Exacto... A ver si puedo seguir... A ver... Es un salto... Caramba... Salto... Ya... Está bien... Salto... Bien... Salto... Ok... Ya... Estamos bien... Salto... No... Está bien... Creo que ya llegamos... Eh... ¿Por qué estás aquí creo? Hay otra hormiga ahí... Cuidado... Ok... Porque de arriba está... El último salto... Salto... Bien... Ya... En la última parte así que llegamos a la parte final... Jajaja... Ahora tenemos de comer a la vida... ¿Me arriesgó? No me arriesgó... Creo que sí... Va a llegar un poco... Comer a la vida... Muy bien... Tenemos que ser vidas... Se han perdido bastantes vidas... Aunque ustedes no los han visto... Pero sí he perdido vidas... Vamos a subir... Tranquilamente... Ahí está la pieza que nos falta... Como hormiguita... Vamos a comerla... A la Kazui... Ok... Tenemos la pieza número 10... La última pieza aquí de... La montaña de Mumbo... Estamos contentos... Jajaja... Ok... Entonces... Acá aquí lo vamos a dejar chicos... Este capítulo de Banjo Kazui... Que espero que les haya gustado... Tanto como a mí... Eh... Ah no... Vete a hacer una ficha de afuera... Sí, sí, sí... Vamos a sacarla... Por aquí... Donde está la salida... Que por otro lado... Ahí está el puente... Sigue por aquí... A ver... Tranquilos con el puente... Se mola bien la cámara... No quiero ahogar en el agua... Soy una hormiga... Jajaja... Ok... Vayamos aquí... De frente creo que ya es... Sí... Aquí llegamos... Ellos no me atacan porque... Piensan que soy una hormiguita malvada... Jajaja... Bueno... A ver... Avancemos... Aquí... Salimos de la parte... Ok... Aquí... Afuera... Ok... Creo que estoy por aquí... A ver si saltamos... Trata de llegar... Por favor... Llega... Vamos... Tienes que moverte... Salta... Listo... Cogimos la pieza que nos faltaba... La pieza número 3... De aquí... Fuera de la... De la... Así que chicos... Hasta aquí le vamos a dejar... Este capítulo de Banjo Kazui... Espero les haya gustado tanto como a mí... Si fue así... Dejen un granísimo like... Compartan en sus redes sociales... Para hacer que salgan más a este canal... Y si llegaste o no has suscrito... Suscríbete... Eh... ¿Dónde has conseguido esos patrones? A ver... Suscríbete... Para poder... Tener más capítulos de Banjo Kazui... Y también otras series... Que van a venir pronto en mi canal... Yo soy Matsuyun... Y me despido de ustedes... Hasta la bolsa... Magia de Mumbo... Debilitarse... Animal volver... Si o no... Magia irse... Vamos a transformar... Chicos... Ah... Magia de desaparecer... Ah... Volver a hacer... Normalidad... Oso y pájaro... Jaja... Ok chicos... Hasta la próxima... Adiós... Jajaja... Nos vemos a todos más chicos... Hasta la próxima... Adiós...